cifras, las cifras de discriminación no se cuestionaron, el hecho de que el Presidente de la República no se haya referido a los otros 94 feminicidios en el país no se cuestionó, entonces creo que nuestras cifras de todas maneras le dan a la Comisión una indicación de tendencias preocupantes a las cuales hay que hacer frente. En segundo lugar, quería referirme muy rápidamente a la pregunta del Comisionado Rallón sobre los registros. De nuevo, son tendencias, no tenemos cifras oficiales, pero le doy una información de acuerdo con un sondeo rápido que hizo el Servicio Jesuita de Refugiados con 30 venezolanos en una sola comunidad a los que les preguntaron cuáles eran sus posibilidades de acceder al registro y al aviso humanitario. De estas 30 personas, una sola cumplía con todos los requisitos, porque había entrado en determinado momento, en determinada forma, con determinado documento, todos los requisitos. Esa única persona de los 30 no tenía de todas maneras los recursos para acceder. Es decir, eso nos da una idea de las dimensiones del problema. Repito, es una tendencia, no son cifras absolutas, pero estas situaciones se repiten en diferentes momentos. Por último, quería cerrar recordando que reconocemos que el flujo de personas provenientes de Venezuela ha sido un fenómeno inesperado y masivo que tomó por sorpresa a todos los gobiernos de la región. Las primeras respuestas fueron provisionales, pero pensando que ya esto era una situación que se iba a acabar prontamente, pero las tendencias nos indican que estamos ante una situación que llegó para quedarse. Y por lo tanto, lo que esperamos es que se apliquen soluciones de carácter duradero, que si bien el gobierno de Ecuador ha tomado algunas medidas para hacer frente a esta situación, es necesario que se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Al respecto, traíamos una serie de peticiones que por el tiempo no vamos a compartir en este momento, pero sí se las vamos a dar tanto a la mesa como al Estado para su consideración. Gracias. Solo apenas para retomar el tema de la criminalización que fue mencionado. Cuando mencionamos la criminalización por parte de la migración, o sea, criminalización de la migración y también de las organizaciones, todo lo que se refiere a los migrantes nos culpabilizan a las organizaciones porque de alguna forma estamos apoyando, por así decir, porque no hay más trabajo en el país, porque el acceso a la educación está restringida, porque hay mucho más venezolanos en el país, el empleo de igual manera. Hemos vivido muchas de nuestras organizaciones discriminación por parte de la misma comunidad local, donde nos piden o piden firmas a la comunidad local para que no entremos en determinados barrios o no realicemos determinados trabajos con la población en situación de movilidad humana y especialmente la migración. Entonces, la discriminación, todo lo que se refiere al migrante en sí, se repasa también para las organizaciones que trabajamos con los migrantes. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a los representantes del Estado. Gracias, Presidenta. La verdad es que hay tantos temas que sin duda me voy a pasar del tiempo, pero voy a tratar de resumirlos. Primero, quisiera resaltar que la solicitante tiene una confusión, estaba confundiendo el sistema de registro con regularización. El sistema de registro no tiene ningún inconveniente para acceder y por eso más de 200 mil venezolanos han accedido al registro. No cuesta nada, no tiene que estar regular ni irregular. Todos los venezolanos están invitados justamente para conocer cuál es su problemática migratoria y eventualmente, posterior a eso, analizar las cifras y generar políticas de migratorias y de acogida para esas personas. La regularización es otra cosa. La regularización sí tiene requisitos que quiero decir que son absolutamente mínimos. ¿Qué se necesita para acceder a la regularización y tener acceso a la visa especial por razones humanitarias? Simplemente un pasaporte, un certificado de antecedentes penales apostillados y sí, 50 dólares, que es por ley el formulario. Pero veamos estos temas. El pasaporte. El pasaporte es básicamente una responsabilidad del Estado venezolano otorgarla y no lo facilita. Y usted que es venezolana y yo que he vivido en Venezuela, lo sabemos. Es un tema que sobrepasa la capacidad del Estado ecuatoriano emitir pasaportes venezolanos para toda la población que quisieran. Lo mismo sobre la documentación. Los tres principales problemas para la regularización. Pasaporte, antecedentes penales y dinero, los 50 dólares, efectivamente. ¿Son responsabilidades del Estado ecuatoriano tener eso? Bueno, dejo la pregunta ahí. Nosotros hacemos lo que podemos ante esa situación para ayudar a los hermanos venezolanos. Pero el Estado ecuatoriano también tiene que tener políticas migratorias, tiene que tener políticas de control. El Estado ecuatoriano es uno de los estados más abiertos del mundo en términos migratorios. En este momento sólo estamos pidiendo visa para 24 estados. Vayan a ver cuántos estados requieren visa en la mayoría de países latinoamericanos, europeos, asiáticos, etcétera. Así que no se puede decir que la política migratoria del Estado ecuatoriano, y no me refiero a expresiones aisladas de funcionarios del gobierno ecuatoriano, sean discriminatorias, restrictivas, indolentes. Fijémonos en las políticas, no en declaraciones aisladas por más alto funcionario que sea. Yo quisiera que ustedes vean las cifras y vean las políticas. El tema de, por ejemplo, el tema de los recursos necesarios, que lo topaba usted. La Plataforma de Naciones Unidas para atender el tema migratorio calculó este año las necesidades de cooperación para Ecuador en 200 millones de dólares, 199 millones de dólares. El año pasado lo hizo en 117 millones de dólares. ¿Cuánto se recaudó de los 117 millones de dólares del año pasado? 44%. ¿Cuánto recaudaremos de los 199 millones que se necesitan en este año? Posiblemente lo mismo. Entonces, ahí ya tienen una idea de las necesidades de cooperación que tiene el Estado ecuatoriano, y ni se diga a los tres estados más afectados, 1.350 millones de dólares requieren en cooperación internacional. Ese tema es básico para nosotros en la política exterior. Estamos realizando varias iniciativas para recaudar fondos. Está prevista para el mes de abril y mayo una conferencia de donantes en Madrid, en la que esperamos que los estados donantes, las organizaciones, la sociedad civil, el sector privado, se concientice más sobre este tema y nos aporte dinero. No sé si lo dije antes, pero esta es una de las crisis migratorias más subvaluadas que ha habido. Hemos calculado que cada migrante venezolano no ha recibido más de 120 dólares. La crisis siria señala que recibieron más de 500 dólares, así que eso ya les da una idea del apoyo que necesitamos. Sobre temas de normativa en materia de discriminación, yo quisiera simplemente citar el artículo 40 de la Constitución, que reconoce el derecho a migrar y establece que ningún ser humano debe ser considerado ilegal por la situación migratoria. Y obviamente hay otros artículos que señalan la necesidad de que no se discrimine por ningún tipo de hecho, de circunstancia. Así que no soy un experto en ese tema, tal vez me va a apoyar alguno de mis colegas. Quisiera dar la palabra entonces al embajador Arturo Cabrera. Gracias, presidenta. Solo quisiera concluir diciendo que llama la atención indigna, que se improvise de esa manera, literalmente con declaraciones y casos aislados para intentar presentar un caso. Hablo en primera persona, después de más de 21 años de trabajar en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes desde distintos frentes. Además, se lo hace inclusive sobre temas que son, como ya lo dijo el viceministro, de responsabilidad del gobierno de Venezuela, como obtener pasaportes venezolanos. Se habla de tendencias con 3 mil versus 125 mil casos. Hay confusiones y errores en cuanto a registro y regulación, etc. Uno de los ámbitos de derechos humanos en los que más esfuerzos y avances ha realizado el Ecuador es el de movilidad humana, como una política de Estado por muchas décadas. No lo decimos nosotros. En diciembre pasado, el Foro Global de Refugiados presentó como ejemplares casos de integración local a sólo tres países en el mundo, Zambia, Ghana y Ecuador. Específicamente, reconoce además la experiencia ecuatoriana. El informe del Buró Político de las Américas, del ACNUR, en 2018, presentado ante el Excom, reconoce el liderazgo regional del Ecuador al crear el proceso de Quito para acciones colectivas frente a migrantes venezolanos. El informe del proceso del Plan de Acción de Brasil específicamente reconoce buenas prácticas del Ecuador. Lo mismo a nivel de OIM en el informe de respuesta regional frente a medidas de Ecuador como país receptor de migrantes y refugiados venezolanos. Repito, una política de Estado única en el hemisferio, que tiene muchas décadas. En el año 2005 ya fue declarado el único país de Latinoamérica, el Ecuador, como un ejemplo de buenas prácticas en Ginebra, cuando yo cumplía funciones entonces. Es el único país que ha tenido un ministerio para el migrante, no para migraciones, en el que no se exigía nada para nuestros migrantes que no estemos dispuestos a dar a los extranjeros. Yo fui viceministro en ese viceministerio. Se creó un Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones y la legislación más avanzada en el mundo para la protección de las personas migrantes. Creo que eso, en cierta forma, nos permite colocar en contexto el caso y la presentación que han hecho los señores ponentes y la posición del Estado ecuatoriano. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta audiencia. Yo quisiera pedirle a los solicitantes que nos hagan llegar ciertas solicitudes también al Estado, como usted señaló. Y, por otro lado, recojo lo que señaló la relatora de ESCA en relación a la resolución de la Comisión Interamericana de febrero del año pasado, que da cuenta que estamos ante una urgencia migratoria respecto al pueblo venezolano y la necesidad de que los estados de la región logren ponerse de acuerdo y enfrentar esta situación con un principio fundamental, que es el principio de la solidaridad. Lógicamente, este no es un tema que le corresponde asumir a uno o dos estados únicamente. Y ahí quizás un desafío puede ser para el Estado ecuatoriano, como lo propuso la relatora, que sea el Estado ecuatoriano quien pueda llevar una iniciativa para hacer, cierto, que los estados de la región asuman esto como un problema regional y, por lo tanto, y que esté, cierto, inspirado en el principio de solidaridad y solidaridad con el pueblo venezolano, que me imagino que eso, al final del día, es lo que nos inspira a todos. Muchas gracias y con esto damos por finalizado esta audiencia. Gracias.